La comunidad educativa de la Escuela Héctor Arregui una vez más se ve afectada por el agua que se ha quedado estancada en el patio y esto solo con una leve lluvia que ha caído en la ciudad. Alegua se puede notar que a pesar de que los padres de familia trabajaron abriendo algunas zanjas, esto no fue suficiente y así se presenta el patio ahora. Aquí los más afectados son los menores que se educan y que al parecer nadie hace nada por ayudarlos a salir de este problema. Es que no es solo esta escuela la que le toca estar así sino otros planteles más donde se ha notificado lo que en sí están viviendo pero aún ninguna autoridad se ha hecho presente. Más atención a lo que se pide a los directivos educativos para que se agilite una mejor atención a estos centros de formación escolar pues así no se puede continuar poniendo en riesgo la salud de los pequeños que se educan y que tratan de llegar hasta la escuela a cumplir como ellos ya saben. Aquí ya no es responsabilidad de los directivos sino de quienes tienen que llegar y verificar el mal estado que se está presentando en estos centros educativos que en muchos casos, estos hace rato, no reciben ninguna clase de atención. Un informe para Telemilagro.